Bien amigos de Pío Deporte, estamos con Majín Domingo, socio fundador de las Ligas Mayores de Vitillas. Majín, una segunda temporada de esta noble iniciativa, de la cual ha sido una parte fundamental. Sí, sí, muchas gracias a todos los fanáticos que nos están siguiendo por las redes sociales. Queremos decirles que tenemos una misión que empezó hace prácticamente una década, pero se concretó ya en 2014, estamos en el 2015 y tenemos como objetivo llevar a la vitilla a hacer deporte profesional y jugar de manera profesional la vitilla en todo el ámbito nacional e internacional. ¿Cuál ha sido el objetivo o la razón fundamental de llevar esta actividad, este oficio, este deporte a nivel profesional? Sí, fíjate, ha sido un trabajo bien complicado porque ha sido algo que se ha ido incrementando con las amistades que uno ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo jugando este deporte y hemos llegado a acuerdos, diferentes ligas de diferentes sectores, en que debemos darle profesionalismo a este tipo de juegos. Ya gracias a eso, la MLB, la Grandes Ligas, nos invitó a un evento que tuvo el año pasado en Galería 360, el Vitilla Chan, de lo cual tres equipos que pertenecen a la liga se llevaron los primeros, segundo y tercer lugar y también tenemos invitación abierta a Colombia para una serie del Caribe de Vitilla próximamente. ¿Para cuándo se estaría efectuando ese evento? Bueno, tenemos la invitación abierta, lo que pasa es que como aún no somos una institución, no tenemos la ayuda económica, pero tenemos la invitación a ir a Colombia, ellos nos pagan la estadía, nosotros buscamos el pasaporte y tenemos pensado hacer eso en 2017 si todo se da bien. ¿Cuál ha sido la parte más difícil, Magín, de hacer el engranaje de todo lo relacionado con las ligas mayores de Vitilla? Sí, ha sido difícil en todos los aspectos, desde lo más simple, buscar a tal Vitilla que es la materia prima de nuestro juego, ya que últimamente en nuestro país la Vitilla la están haciendo con un material muy malo y no están rindiendo en los juegos, entonces gracias a la marca Vitilla, que es una empresa que trabaja con el deporte de la Vitilla en territorio norteamericano, nos está patrocinando con la Vitilla ya fabricada con otro tipo de material en Estados Unidos y nos lo está patrocinando en este evento. ¿Cuál es el perfil de los muchachos que participan en este torneo? Bueno, el perfil de la mayoría de los jugadores son dos tipos. Uno, lo que siempre jugamos deporte profesional y nunca pudimos firmar, por ejemplo, para jugar béisbol, otros son baquebolistas que les gusta la Vitilla, otros son jóvenes que trabajan, por ejemplo, periodistas, otros son doctores, ingenieros, periodistas y no tienen tiempo y su forma de recrearse es la Vitilla y entonces ya dándole un toque de profesionalismo se interesan más. ¿Para próximas temporadas aquel que quiera jugar o que quiera inscribirse en este torneo debe ser mayor de edad, debe tener alguna característica especial como esa de las que apuntas? Cuéntanos. Fíjate, para participar en este torneo a partir de los 16 años de edad, ya hasta edad avanzada, somos abiertos en todo tipo de edad, deben de tener un lugar donde jugar, ser un equipo, tener un capitán, tener un Facebook, tener un logo, confesionar sus uniformes, todo organizado. Entonces, mandar una solicitud a la liga, la directiva de la liga se encarga de depurar dicho equipo y así ingresa a la liga mayora de Vitilla. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Magín, por estar con nosotros y éxito a los metros del Centro Olímpico. Gracias, muchas gracias. Gracias.